Estudiantes del centro de Francia tomaron las calles en apoyo al movimiento de los chalecos amarillos en protesta por las reformas educativas que afectan a los alumnos extranjeros. Según puede verse en un vídeo grabado por uno de los estudiantes, señalaron que personas marcharon por las calles vistiendo el llamativo chaleco amarillo. Detrás de los manifestantes se observa un mundo blanco. Los estudiantes aseguraron que se trata de gas lacrimógeno lanzado por la policía para disuadir a los manifestantes. Los chalecos amarillos iniciaron las manifestaciones en noviembre en protesta por la subida de los precios de gasoil y del coste de la vida. Poco a poco las protestas se convirtieron en un movimiento más amplio en contra de las políticas del presidente Emmanuel Macron.